El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado un aumento del 40% en el salario mínimo, esto en un intento por ayudar a aliviar la crisis económica del país. En su mensaje de Año Nuevo, Maduro dijo que 2017 fue un año en el que los venezolanos vivieron asediados por la falta de estabilidad, la violencia armada y el bloqueo económico encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Venezuela, un país de 30 millones de personas, cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo, pero desde la caída de los precios de petróleo a nivel global hace tres años ha estado sufriendo una crisis política y económica. Sus ciudadanos han estado padeciendo escases de alimentos y medicina y luchando por poder cumplir bienes y servicios básicos.